Muchísimas gracias, de verdad, de sobremanera, por este apoyo, porque te hayas sumado a esta iniciativa, porque nos compartas de esta experiencia del otro lado, del charco, como yo le digo, de allá de España, y qué gusto, es un gusto enorme poder ver esto en vivo y platicar contigo, esto está genial. Te agradezco muchísimo. Vamos a arrancar. Muy bien, bueno, pues yo creo que una forma de presentarme, de que me conozcáis un poco, es a través de la magia, ¿no? Y voy a hacer un minutito, un minutito de magia, si me lo permitís. ¡Adelante! ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Estáis todos ahí? Sí, aquí estamos. Perfecto, ¿sabéis lo que es esto? Un bowl. Un bowl, un bowl de... Pues como de plástico, parece. No, bueno, de cerámica, no, pero lo importante no es de que es de cereales, un bowl de cereales. Sí. Un bowl de cereales. ¿Pero sabéis qué es esto? Un marcatextos. Un rotulador, sí, un marcatextos, un marcatextos de cereales también. Son cereales blanditos e imaginarios, que nos van a ayudar en esta experiencia mágica. Ok. Os lo voy a enseñar, mira, el primero, solo hay que cogerlo, dejarlo aquí en la mano, hacer así. Y aquí dentro, viene el primero de los cereales. Mira, el segundo, más difícil, casi imposible. Solo hay que coger así, hacer así. Y tenemos el segundo, uno y dos. Dos que han venido aquí dentro. Y el tercero, más difícil todavía, casi imposible. ¡Ping! Espera, ¿la tapa? Sí. No puede ser. ¿No? No. Este juego es un poco confuso, un poco confuso. A ver si se ve. ¿Se ve? Ahí está. Ahí está la bolita. No, no, no. Ah, una tapita, la voy a dejar. Y ahora sí. ¡Guau! Eso es una locura, yo no sé. Bueno, supongo que ese aplauso es... No, no, no. Mira, por control de la charla y demás, tenemos silenciados los micrófonos. Y ellos te van a... Mira, ahí lo puedes ver en la caja de comentarios. Pero es una locura. Te aseguro que uno brincó. Bueno, qué bonito, Yago. Qué bonito y qué bonita forma de empezar. Esto es una locura. Es una de las rutinas que más alegría me han dado, una rutina personal que fabriqué cogiendo un poquito de aquí, un poquito de allá. Y que, bueno, al final, gracias a esta rutina, tengo dos premios conseguidos en la misma ciudad, justamente en Murcia. Un premio nacional y un premio regional de Murcia. Que la verdad es que me ha dado muchas alegrías. Las esponjas, el bol y el rotulador. No, hombre. Sí, qué bonito. Qué bonito, qué manejo. No, qué hermosura. Qué hermosura, Yago. Felicidades. Vamos a empezar, Yago. El concepto es tipo entrevista. Quiero que todos te conozcan y vamos a ir haciendo magia conforme va avanzando. ¿De acuerdo, Yago? ¿Cómo fue tu inicio en la magia, amigo? Platícanos. ¿Cómo es que te iniciaste en este mundo? ¿Cómo fue que Yago dio el primer paso? Pues, es complicado, ¿eh? A mí la magia me ha gustado desde siempre, desde que era muy pequeño, ¿vale? Pero yo no soy el típico mago que ha crecido y ha dicho no. A mí a los siete años me regalaron el Magia Borrás. No sé si allí existe, es una caja de magia para niños. Me regalaron Magia Borrás y creí, aprendí magia. Y yo sé hacer magia desde los siete años. Bueno, pues no. Yo sé hacer, yo empecé en la magia con diecisiete años. Pero la historia viene de mucho antes. A mí la magia me encantaba desde pequeño. Me regalaron el Magia Borrás, pero no me enseñaron a hacer trucos. Me los hacía mi padre a mí. O sea, que básicamente se lo regaló él. Y esto acentuó mucho mi pasión por la magia, ¿no? Es como, joder, o sea, siempre he tenido el... El corazón apresionado, ¿no? Con la magia. Lo veía en la tele, lo veía en los padres. O sea, lo veía con mi padre, lo veía con amigos. Y con diez años, con diez años, mi padre me llevó a... Bueno, mi padre y mi madre. Hicimos un viaje familiar a Barcelona a ver a David Copperfield. Y fue, bueno, una experiencia maravillosa. Maravillosa, o sea, espectacular. Y luego siempre he tenido el interés, el interés por la magia, pero nunca jamás encontré la manera de aprender. Yo he sido siempre nulo con las redes sociales. Mal, cero. YouTube no sabía usar un ordenador, un móvil bien... Bueno, móvil, por entonces, tampoco es que los móviles fueran smartphone. Entonces... Voy a contar algo... Algo muy privado, muy personal. Entonces, me estafaron. ¿No? ¿Qué fue? Me estimaron. Me vendieron un libro en PDF por cien euros. ¿Cien euros? Por ahí, por un libro en PDF. Y imagínate lo desesperado y loco que estaba yo por querer aprender a hacer magia. Porque yo no quería saber el truco. O sea, yo aún soy, que tengo treinta y... Voy a hacer treinta y dos años, que creo en la magia. Que creo que la magia existe, ¿no? Solo que ahora, para mí, la magia existe de otra manera, ¿no? Mi concepto de magia, pues, se ha ampliado, ha madurado y se ha desarrollado. ¿A esto qué viene? Bueno, yo empecé en la magia con diecisiete años porque quería aprender magia, porque me encantaba la magia y porque quería ligar. Ah, ¿qué tal? Como todos, casi. Sí, sí, sí. Y era una especie de nerd, ¿vale? Un friki. Un friki. Era heavy. Era... ¿Sabes? Y... Digamos que eran factores que no me ayudaban con las chicas. Ok. Y luego, pues, empecé con la magia, poquito a poquito. Para entonces trabajaba en una zapadería y tenía mucho tiempo para establecer las bases. Entonces, a raíz de este documento en PDF que compré, antes de saber que existían realmente los libros de magia, antes de saber que existían los clubes de magia, antes de YouTube, antes de DVDs, de libros, de todo, encontré esto. Por suerte, por suerte para mí, fue un libro. Y si es un libro, se puede conseguir. Claro. Entonces, compré el libro, compré el libro, un maravilloso libro para iniciarse en la magia, como es el Cartomagia Fundamental, de Vicente Canuto. Y entonces empecé. Y me ha permitido, pues, con tantas tecnologías, pues, con tantas tecnologías, pues, es un grado extra de concentración y de disciplina que hay que tener para poder hacer las bases. Claro. Yo hablo mucho, así que si tú ves que yo me enrollo, tú me dices. No, no, dale, no, nosotros te escuchamos y de esto se trata, justo de conocerte, amigo. Ahora. Pero bueno, empecé con 17 años y para ligar. Eh, qué bien. Bueno, pues, al final es la, bueno, no la realidad de muchos, pero sí el inicio de muchos, porque al final lo podemos hacer. Fíjate, yo conocí un mago ya muy grande que justo decía esto. O sea, el ser mago te va a dar esta posibilidad porque nos convertimos, pues, como en objeto, ¿no? De, de, el foco de atención está sobre nosotros y eso ya, si uno es medio, medio introvertido, medio penoso y demás, pues, acá tienes que ser tu alter ego y ser todo lo contrario. Y entonces funciona para, para, para ligar y es buenísimo. Yo, en algún momento también lo usé, ¿no? Tal vez también inicié por eso, por ahí. Ahora, Yago, ¿cuáles han sido tus principales referencias mágicas? Ya nos dijiste ahorita en el tema de libros, Vicente, cartomagia fundamental de Vicente Canuto, ¿no? Pero en cuanto a magos, o sea, algún, algún otro material que, que hayas dicho, ok, esta va a ser mi guía y mi referencia. Todos tenemos como por ahí ese, ese sendero ya marcado. Yo, yo creo que aquí en España todos tenemos una, bueno, dos, dos bases muy fuertes y muy, muy arraigadas que es la que, la que nos hace ser una de las grandes potencias de la, de la cartomagia y de la magia de cerca, ¿no? Y es toda la estructura conceptual y todo el material escrito y audiovisual de Arturo de Ascaño. Y luego todo el material de Juan Tamariz. O sea, son, son los dos padres, padre, hijo, maestros y profesores de la, de la magia de cerca en España. Y yo creo que cualquier mago, yo no voy a decir cualquier mago, porque obviamente hay material que es difícil de conseguir en, 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 en ciertos países, por distancia, por cultura y demás, que no llega porque es, son magos quizá menos conocidos, pero, pero tenemos unas raíces muy firmes en cuanto a estructura mágica. Entonces, yo te diría que mis referencias sí que son Arturo de Ascaño y Juan Tamariz, pero luego tenemos a, a Gabriel Paredas, a Gabi Paredas, un mago fantástico. Luego Joaquín Matas, otro mago espectacular, luego podría parar y no acabar, ¿no? Y me sale mal. Juan Rubiales, que es, que es, que es bastante más efectista, pero tiene una magia espectacular. O sea, bueno, magos increíbles que están, que están creando una, una gran escuela muy, muy, muy fuerte y muy firme. Gea, Dani Dalortis, o sea, es que podría empezar y no acabo, ¿no? Es verdad que son una, una generación por encima de la mía y que he tenido mucha suerte de tener este tipo de, de profesores a la hora de iniciarme mágicamente. Claro, pero sí, sí, al final España a nivel mundial sí es la potencia número uno. Bueno, para mí es la catedral de la magia y sí, sí, qué bonito que puedas, y se ve, de alguna manera se ve en cuanto a tu presentación y esto, y tal, cómo es que han marcado como tendencia en tu trabajo, ¿no? Bueno, yo aquí he visto varios, varios, varias etapas, ¿no? De cuando estuviste haciendo magia y la realidad es que sí, se ve la tendencia y es muy bonito, muy bonito, Yago. Ahora, estos son tus magos, pero algún juego que sea tu preferido o que te haya marcado tu trayectoria como mago, quiero imaginar que las esponjas, porque lo que haces con esponjas es una, es una monstruosidad, y en algún momento tal vez te marcó, pero ¿tienes algún juego que hayas visto y que en cuanto lo viste te marcara como mago y, no sé, fuera como para fomentar lo que hicieras en un futuro? Guau, 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 yo soy una persona que no tiene apegos muy firmes, incluso en lo emocional, soy una persona que se distancia bastante, entonces, hablarte de un juego en específico, un juego que me haya marcado, que me haya centrado en eso, es muy complicado, es muy complicado. Yo te puedo decir que estoy obsesionado con las rutinas de Ball, pero no las conocí hasta bastante avanzado en la magia y hasta bastante adentrado en el mundo de las esponjas, ¿no? Yo creo que si, si me ha marcado, me ha marcado el juego, yo quizá, quizá, quizá diría que en su día uno de los grandes juegos que me marcó fueron los caníbales y el incauto tramposo, no sé si se sabe cuál es, el incauto brigón, son juegos de trilero, se pone una carta que es distinta en el medio, otras que son iguales y al final, bueno, ocurre la magia. Si no, luego, pues lo hacemos, que para eso también tenemos las cartas aquí y podéis ver a qué juego me refiero, un poquito ya más evolucionado y avanzado como es la versión de Gaby Paredas. Yo te diría que cartomágicamente es eso, en cuanto a las esponjas, a mí me marcó simplemente el hecho de que me aparecieran dos esponjas en la mano, eso me rompió, me rompió la cabeza, me explotó el cerebro y me lo hizo un conocido mago valenciano, se llama Manuel Galán, para entonces yo estaba empezando en la magia, yo estaba empezando en la magia y él era bastante más joven y no era conocido tanto como hoy en día, y simplemente yo fui, quiero prender esponjas, y él vino y me dijo, toma, mira, te voy a hacer un juego con esponjas, esto te va a encantar, no, mira, esta me la cojo yo y esta aquí en tu mano, y cuando hizo así, yo ya dije, quiero todo el material que exista en el mundo con esponjas, todo, todo, pero no había. Y te encargaste, y justo vamos a entrar en la siguiente pregunta, con este bonito intervalo, vamos, yo he visto varias de las rutinas que tienes actualmente comerciales y en venta, pero tiene que haber una que para ti, cuál es tu mejor creación, o sea, la que tú podrías definir como tu mejor creación, creación de rutina, de efecto, juego, pase, no sé, cuál para ti consideras tu mejor creación. Hay una versión con el bol de la que os he hecho, que es un poquito más compleja, tanto estructuralmente como técnicamente, y muy agradable de ver visualmente, yo creo que esa es mi mejor creación, pero claro, yo estoy en constante evolución y esa que yo considero que es mi mejor creación mañana será un paso que, ya he hecho un trabajo que se ha quedado atrás y que quiero mejorar y que quiero seguir avanzando. La rutina de vol, tengo una rutina, una rutina que me, mira, hablando, vamos a enlazar un poquito porque tiene que ver con la anterior pregunta, una rutina que me marcó con esponjas muchísimo, de Alberto de Figueredo, otro gran mago español, en la que las esponjas pitan, cuando las aprietas, pitan, luego no pitan, luego tal, y tengo una fantástica y maravillosa rutina tipo trilero, en la que las esponjas cambian de color y pitan y no pitan. Y es una rutina de la que estoy muy, muy orgulloso, que todavía no he presentado en público, que todavía no he visto a nadie. Y claro, creo que no le hace justicia decir que sea mi mejor creación si no la podéis ver. Sí, claro, claro, claro. Estaríamos encantados de verla, digo, no sería el momento, pero vamos, hablando igual de lo que tenemos ahorita a la mano, comercialmente de lo que tienes en venta. ¿Cuál tú consideras que sería tu mejor creación? Tengo una secuencia de rotulador que va toda ligada con apariciones y desapariciones. Así en venta, hablando comercialmente, tengo el Spellbound, que me gustó mucho, porque me parece muy visual, pero bueno, es un juego más para hacer a una persona, ¿no? Claro. Y recién estoy acabando la producción de seis rutinas de bol. Es un trabajo de magia creativa, en la que solo hay bol, rotulador, varita y esponjas, y creo que va a ser, por lo menos hasta la fecha, el material más completo, porque, sinceramente, no tengo casi material a la venta. Sí. Entonces, de momento no puedo decirte comercialmente. Sí, tengo el Spellbound, que es una rutina que me gusta mucho, y tengo una producción de esponjas en la que uso un pequeño químico, pero quitando eso, yo creo que el material del que más orgulloso estoy todavía no lo he sacado, y si todo va bien, para 2020 tendremos más esponjas. Vamos a estar encantados de verlo. Justo te iba a preguntar alguna fecha de lanzamiento o algo para poderlo, pero bueno, 2020, esperemos que esto se arregle rápido y lo podamos ver pronto, Iago. A mí me gustaría, me gustaría que quizá para después de verano, verano y después de verano, poder tener este material audiovisual acabado y poder presentarlo. De momento ya tengo las performance grabadas, estoy en la mitad de las explicaciones grabadas, lo que pasa es que al final el trabajo más duro es el trabajo de edición, y este no depende tanto de mí. Mi pareja es diseñadora gráfica y la voy a torturar bastante. Esta pregunta me gusta mucho y me gustaría saber tú, tu opinión. ¿Cómo llegas a la parte del proceso creativo en tus rutinas? Digo, vamos, sacar una idea con un bowl de cereal y montarte una rutina, de esa forma, ¿cómo llegas ahí? A ver, la rutina de bowl son algo muy clásico de la magia con esponjas, luego ya el tema de introducir rotulador, el tema de introducir otros elementos, como puede ser una moneda, como puede ser un vaso y demás, elementos externos, todo viene en un proceso creativo de varias cosas. Yo me reflejo mucho en la magia con esponjas, veo mucho la magia de Miguel Ángel Gea, sus trabajos, incluso de cartomagia. Quizá no tanto de cartomagia, porque a mí por lo menos me resulta un poquito más complicado introducir el tema de las esponjas, pero en cuanto a técnica y creación, las monedas nos dan mucho margen de aprendizaje. Quizá tienes que cambiar formas de agarre, de empalme, de técnicas, pero puedes conseguir efectos muy similares, unas veces mejores, unas veces no tanto. Y en cuanto al proceso de creación, yo suelo trabajar muchas veces seleccionando un solo elemento. Es decir, vale, yo esto surgió porque empecé a trabajar con un rotulador y una esponja y qué podía hacer yo con un rotulador y con una esponja. Al principio era un Sharpie, luego me di cuenta que usando un rotulador más grande podía usar la tapa como dedal, lanzarla y que tiene ciertas ventajas tener un rotulador más grande. ¿Por qué? Pues es más visual. Luego, el rotulador me permite cogerlo, me permite abrir la mano y seguir haciendo técnicas con la esponja teniendo un objeto en la mano. Resulta que de la tapa puede aparecer, si es del mismo color, la tinta, podemos jugar como si fuera tinta, podemos, yo no sé, mil cosas. Y cuando hemos quemado este elemento, cogemos otro y este lo dejamos descansar. Lo dejamos descansar, que no es que nos olvidemos de él, porque cuando desconectemos y relajemos y volvamos a él después de haber desconectado y haber trabajado otra cosa, seguramente nos ocurran otras cosas nuevas, ¿no? Correcto. O no, igual, el elemento no vale una mierda y lo que conviene es dejarlo aparcado y a lo mejor dentro de tres años sí que te surge otra cosa, ¿no? Claro, y está bueno ese proceso creativo. Es la parte de, en algún punto nosotros también platicamos con Mario López, también español, y él decía que se encerraba en un lugar y, por ejemplo, tal cual lo mencionas con el Sharpie, o sea, él tomaba un algo y decía, no me salgo de aquí hasta que no consiga algo con esto, ¿no? Y lo mismo. Mario López es una de las grandes mentes creativas de España y del mundo, o sea, es uno de mis magos favoritos y es un espectáculo, ¿no? Yo, por suerte, mi pareja, la misma que el diseñador gráfica, es escritora y da clases de escritura creativa y hace muchos ejercicios de desbloqueo creativo. Ya. Entonces, ese tipo de ejercicios funcionan muy bien a la hora de crear magia. Sí, qué bonito. ¿Sabes? Tipo brainstorm, pero claro, muchas veces nos centramos, ¿no? Cuando no conocemos otro tipo de técnicas en, vale, todo es un brainstorm, idea, idea, idea. Y al final, a veces no es eso, ¿no? A veces lo que hay que hacer es abrir la mente y olvidarte de tanta idea y centrarte en algo más concreto. Claro, claro, claro. Ya, ya, actualmente, ¿dónde está la magia? ¿Cómo la ves tú en un futuro con la relación tecnología-espectador? Con ese tema de que ahora, pues, las redes sociales, los streaming, las plataformas como YouTube, donde está al alcance, pues, gran cantidad de magia para, pues, tanto para nosotros, como ejecutantes del arte y para los espectadores. ¿Qué opinas de esta relación? ¿Hacia dónde crees que tendríamos que encaminar la magia? ¿O cuál sería tu visión de la magia en un futuro? A ver, vale. Tecnología y mago, ¿vale? Vamos a centrarlo por partes. En cuanto al mago usando la tecnología, bueno, la tecnología, por suerte o por desgracia, para mí, por desgracia, porque ya te digo que la tecnología es un cero a la izquierda, la tecnología va a seguir avanzando. O sea, no, esto no se va a parar, ¿no? Y creo que la forma correcta de seguir creciendo, pues, al final va a ser adaptarse. No digo usarla, sino adaptarse y aprovecharla, ¿vale? Al final, si no usas la tecnología, te vas a quedar obsoleto. Y hoy en día, igual que los móviles, pues, como si no te vayas reciclando cada X tiempo, te quedas obsoleto cada vez más rápido, porque cada vez las tecnologías te permiten ver más magos, más creatividad, más personas. O sea, que o tú avanzas igual de rápido que las tecnologías o esa gente va a dejar de verte a ti para ver a otra persona en cualquier otro sitio, porque al final lo bueno que tienen es que yo puedo verte a ti actuar desde aquí o puedo ver a un compañero en Corea o puedo ver a un compañero en Canadá. Y antes esto no podía ser. Correcto. Esto es muy bueno para seguir conociendo y compartiendo el arte y quizás no tanto a la hora de aprenderlo. A mí me parece genial que haya material en el streaming, me parece genial las conferencias online, me parece genial todo esto, pero creo que tampoco hay que abusar y hay que saber poner ciertos límites. Correcto. A mí en YouTube, que no está explicada. Sí. Hay mucha magia en YouTube que no está explicada, muy buena magia explicada que ojalá no lo estuviera en YouTube también y luego mucho rompe magia también. Entonces, claro, la tecnología es un arma de doble filo y es mucho más fácil cortarse que hacerlo bien. Claro. Claro, claro. Y consideras que obviamente el uso de esta tecnología como herramienta de aprendizaje, por ejemplo, lo que está revelado en YouTube, ¿es para pro o en contra de la magia? A ver, yo soy de los que piensan que es en contra, ¿vale? Pero entiendo el punto de vista del que piensa que es algo pro para la magia. Entiendo que el planteamiento de que yo piense que el hecho de que esto esté explicado, aunque sea algo básico, va a crear, va a enganchar a esa persona a obtener luego más información, a pasarse a los libros y a obtener una educación buena mágicamente. Y si fuera así, sería todo genial. Pero ¿cuándo es así? ¿Uno de cada 100 casos? Sí. Y yo qué sé, un caso de haber llevado un gran negocio y haber creado un gran negocio explotado a partir de YouTube y de los medios, es el Instituto de Magia de Borja Montón. Bueno, pues este tío, yo no lo conozco personalmente, o sea, me he cruzado con él o la que tal, pero bueno, creo que casi todo el mundo sabe el trabajo que ha hecho y se ha comido el mundo, ¿no? YouTube, tecnología, saber explotar, marketing, redes. Es una persona que ha sabido hacerse las tecnologías, que no se ha quedado obsoleto, sino que se ha reciclado y ha tenido una idea de negocio fantástica, ¿no? ¿Cómo? Usando una plataforma digital como es YouTube, con su página web y todos los medios que tiene, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Es que cuando las cosas se hacen bien, oye, pues se hacen bien. A mí lo que me duele es cuando una persona ya no es que revele un secreto, o sea, que revele algo sencillo para que lo puedas hacer, ¿no? Luego está el que piensa que lo vuelve a revelar cosas muy difíciles porque sabes que la otra persona no lo va a hacer. Y tampoco es correcto. O sea, es decir, joder, es como si te digo, no, mira, si las grandes ilusiones por detrás son esto, esto y esto, pero como no lo vas a hacer, como no vas a pagar 10.000 euros por la ilusión y no lo vas a hacer, pues luego vas a ir al teatro a verlo. No, no vas a ir al teatro a verlo. ¿Sabes? Porque ya sé cómo va. Luego hay tontos que sí que van, ¿no? Y es solamente para decir que saben cómo va, ¿no? Pero... Claro, claro, claro. Ahora, Yago, en el punto donde te encuentras actualmente, ¿qué sigue para ti en el mundo de la magia? ¿Qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿El siguiente sueño? ¿Hacia dónde vas? Yo quiero... Quiero vivir de la magia. Quiero vivir de la magia. Quiero premios. Quiero seguir concursando. Quiero mil cosas. Porque soy extremadamente ambicioso y extremadamente bajo para conseguir mis ambiciones. No seáis como Yago. Entonces, metas cortas y metas que podáis conseguir y poco a poco. Yo no. Yo... Mira hasta qué punto... Estoy ofuscado que cuando conseguí un premio nacional me alegré una hora y luego estaba pensando en cómo podía presentarme a un campeonato de Fissel, ¿no? Y no con esa rutina, obviamente. Al final es un tercer premio y es algo maravilloso y hay magos increíbles. Pero yo de repente, mi sueño en la vida era conseguir un premio nacional y en cuanto lo tuve ya quería más. Ya quería más. Y lo peor, no es eso, lo peor es que a veces cuando tengo inspiraciones creativas yo me siento y puedo estar yo qué sé, 10 horas sin parar, sin parar, sin parar. Escribe, graba, tal, no sé qué. Guárdalo, perfecto. Pero luego cuando creo una rutina de concurso nunca estoy satisfecho. Siempre estoy cambiando. Siempre estoy cambiando. Siempre estoy cambiando. Siempre estoy cambiando. Y tanto es que el día antes del torneo del Congreso Nacional de actuar yo en la conferencia cambié un juego. cambié un juego cambié un juego porque bueno, primero porque estaba acojonado tenía miedo y hice una rutina un poquito un poquito más sencilla de la que tenía preparada y un poquito menos menos efectista por miedo por el tema de tener un jurado y magos increíblemente de renombre que te están analizando. Pero bueno, el problema es que mis sueños no paran de crecer. Ahora mismo intento tenerlos todos en pausa para poder sacar este material audiovisual. Ok. Y es lo que quiero. Tengo que centrarme porque al final sin objetivos vivir de la magia yo sé que está genial dar conferencias está genial hacer giras pero cada vez es un poquito más difícil. Cada vez es un poquito más difícil y más ahora cuando explota una crisis el tema de viajar a otros países y que se te conozca y demás es un poquito más complicado. Entonces yo creo que tengo la suerte de estar en un gran país con una gran cultura mágica como es España y espero poder compartir pronto mi material con mis compañeros dentro de aquí hasta que hasta que pueda otra vez viajar y compartir mi magia con el resto del mundo. Así es, así es y de verdad es que pues creo que esa es la naturaleza humana de los que quieren ir siempre por más ¿no? Que buscan este puntito este punto de partida y mentes como la tuya que son insaciables y van y van y van y van al final terminan por conseguir cosas maravillosas y de verdad o sea yo veo las rutinas amigos los que no hayan visto todas sus rutinas aquí de Iago no saben de lo que se pierden hay cosas que son muy muy tan solo a mí me impacta todavía tu manejo de esponjas es una locura es una locura imagino lo que presentarías en un físico no lo puedo imaginar a lo que tú dices es genial ser insaciable pero a la vez vives en un constante estado de infelicidad es decir yo tengo este premio y a mí mi pareja casi me tuvo que decir relájate tío ya has conseguido tu sueño tómate un año sabático ¿qué coño haces pensando en esto ahora? disfrútalo ¿cómo es posible que hasta ayer este fuera tu sueño y hoy que lo has conseguido hoy que deberías ser la persona más feliz del mundo estás pensando en otra cosa claro ¿no? y creo que que tenemos que aprender a relajarnos y a disfrutar de lo que conseguimos ¿vale? lo que pasa es que muchas veces todo nos importa mil veces más hasta que lo tienes y cuando lo tienes ya no te importa ya quieres más es correcto entonces era un aporte a esto que me estabas comentando ¿no? sí se consiguen cosas muy bonitas y cosas fantásticas y maravillosas pero creo que vives siempre con un pequeño estado de infelicidad de frustración sí 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 ahora voy a más o menos a girar esta partecita entonces porque ya es la pregunta que sigue y la vamos llegando muy bien Yago ¿qué es lo que no te gusta de ser mago? ¿qué parte es la que dices vamos esta para nada me gusta? no me gusta anteponer la magia a mi familia muchas veces ok no me gusta que que no tener vacaciones que mi que mi mujer por ejemplo no tenga vacaciones porque viene conmigo a los congresos de magia entonces a mi me pone en deuda con con la familia en lo personal porque al final lo que deberían ser vacaciones en familia se convierten en ocio para mi y responsabilidad para la persona que viene conmigo y a lo mejor no lo disfruta tanto yo lo puedo disfrutar como el que más pero entiendo que ser mago es una carga para para quien lo rodea ¿no? a menos cuando tu objetivo uno de esos objetivos en la magia es seguir viajando y dar conferencias a nivel a nivel mundial ¿no? entonces claro me parece que creo que eso es lo que menos me gusta y creo que por eso hay tanto tanto mago de los más conocidos que bueno porque no tienen pareja o que o que acaba rompiéndose o que crea grandes problemas en lo familiar ¿no? y yo creo que es lo que lo que más pena me da de la de la magia ¿no? claro y va ligada justo con esta pregunta Yago has tenido que sacrificar te estoy escuchando y casi tengo o sé la respuesta que me vas a dar pero has tenido que sacrificar algo por la magia has tenido que sacrificar algo pues básicamente por esto no tanto como yo tendría que haber sacrificado he hecho que otros sacrifiquen por mí ok pues a lo que te comentaba mi pareja es diseñadora gráfica mi pareja es es un un genio en varias cosas y yo me aprovecho de esas de esas cosas entonces ¿qué pasa? que quizás lo que debería haber sido un sacrificio personal mío más grande lo he derivado y se lo he cargado a otra persona que es otro de mis grandes defectos que si puedo conseguir que lo haga otro por mí pero pero aún así es es uno de no sé el sacrificio para mí el sacrificio es sentirme culpable por hacer que otras personas realmente sean las que sufran lo que debería estar sufriendo claro claro de acuerdo ahora mira vamos a te parece que hagamos un paréntesis aquí y hacemos otro jueguito lo que tú nos quieras mostrar amigo para hacer este paréntesis pues sí a ver a ver a ver bueno voy a intentar enseñaros hace tiempo que no lo vamos a ver pero justo hemos hablado del tema del esperón ¿verdad? ok uy que bonito que era una rotina aquí os pido la máxima comprensión del mundo porque he de decir que hace hace bastante tiempo que no hago esto pero como antes hemos hablado de él pues oye me parecía me parecía justo pues enseñarlo claro entonces una bolita de esponja ¿se ve? sí es una bolita de esponja pero si hacemos así es una moneda vuelve a ser una esponja y si chasqueo es una moneda entonces al final es una esponja que se cae bueno es una esponja que se cae si hacemos así pum es moneda lo sigo por donde estaba pum es esponja hacemos así la dejamos caer y es moneda y si la lanzamos es una esponja al final solo hay que lanzar la esponja a la mano para que sea una moneda bravísimo señor bravísimo bueno pero creo que no ha sido todo lo bravísimo que me hubiera gustado así por lo menos os quedáis un poquito con lo que sería la idea es una locura eso igualmente mira ya que ya que estamos os voy a hacer un cuadrecito también de bol porque estoy como decía ¿no? pues estoy trabajando en ciertas rutinas de bol y voy a usar voy a usar tres esponjas de colores y un rotulador os explico cómo funciona mira la esponja verde que va en la mano y el bol que va boca abajo si yo hago así ping fijaros tachán que la esponja viene debajo lo mismo pasa con la naranja que va en la mano si hacemos así hacemos así ping suele quedar un golpecito y viene la naranja y la verde ¿verdad? y solo hay que coger la roja hacer así ping tenemos la tapita solo hay que cerrar aquí tachán y aquí tenemos las tres bolitas guau guau se lo comen encantan esas rutinas Yago nos tienen esa idea están muy bonitas muy muy bonitas debajo Yago nos hacen una pregunta aquí por la caja de comentarios ¿qué opinión tienes de Julio Merino y su esponjimagia? pues la mejor opinión que se puede tener acerca de un mago con esponjas yo creo que es un mago impresionante si hago las esponjas poniéndome galones si hago las esponjas también es por haber tenido a un mago como Julio cerca mirando enseñándome y ayudándome porque coño ya que somos tan pocos por lo menos ayudarnos entre nosotros es lo menos que podemos hacer creo que creo que hay muy poca rivalidad al menos en el tema de esponjas y nos quedamos y nos apreciamos bastante los magos con esponjas y yo a Julio lo hago es un mago que estructuralmente y técnicamente y las ideas que tiene son brutales de hecho tengo aquí su libro maravilloso ejemplar que me regaló y tiene unas técnicas y unos juegos espectaculares de hecho de hecho aquí está la mejor rutina del mundo de siempre 3 la mejor rutina del mundo de siempre 3 si si tiene un problema o que si tiene una pequeña pega el libro es que que las imágenes están un poco oscuras pero aún así aún así está todo explicado con detalle y es un libro fantástico ya pero no es un libro para iniciar hay que tener una base y hay que tener cierto manejo antes de manejar esta obra de arte ok si hay que tener un poquito de conocimiento ¿no? es lo que digo es un es un chaval increíble un mago fantástico y y bueno lo vamos a seguir viendo por el mundo triunfar como está haciendo siempre claro y aquí igual nos hacen otra otra pregunta rápida aquí en el chat me imagino que es que ¿dónde se dónde tener más aprendizaje? me imagino que la pregunta es como ¿dónde se puede tener estas bases o este aprendizaje previo al manejo de esponjas? ¿cómo es que lo dónde iniciaste tú este aprendizaje previo con las esponjas? esto yo lo inicié con la toolbox de Steve Dacri ¿sabéis? Steve Dacri apuntarlos todos Steve Dacri tiene un un DVD fantástico de magia con esponjas es lo primero el primer material que yo tuve y me ayudó muchísimo Steve Dacri Steve Dacri a ver vamos a los voy aquí a escribir luego esto también ¿vale? este no sé si se ve en espejo ideas, rutinas y desapariciones con bolas de esponja ahí está yo de Fran García ¿vale? ok lo que pasa es que este no sé si lo vais a poder conseguir fuera de España este creo que este creo que sí este luego está magia con esponjas también este es de este espérate te digo a ver si está el autor nota del editor collons bueno es de magia magia con esponjas magia con esponjas ok y es que a ver continúa continúa la magia de 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 Gossman esto vida y obra de Gossman esto es una magia de libro y bueno luego es poquimagia pero en cuanto a bases en cuanto a las bases el material de Steve Dacri es el que más el que más me ha servido y luego el autodescubrimiento es decir el trabajo con uno mismo con espejos con vídeo y y bueno yo creo que vivir en Mallorca es algo de tanto mago y de de tanto de tanto conocimiento ¿vale? porque yo por ejemplo cuando vivía en Valencia estaba rodeado de grandes de grandísimos magos y cuando me enseñaba o sea yo estaba con mis esponjas pero de repente un juego de cartas oh me encantaba un juego de mareas oh me encantaba trabajarlo 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 te olvidas un poco de esto y cuando me mudé a vivir a Mallorca cuando me mudé a vivir a Mallorca todo esto se acabó ¿no? es decir ya no te juntabas con esta gente ya solo quedabas tú y y tu trabajo y y bueno el tema del trabajo con espejos exhaustivo y de creación empezó porque me sentía solo y estaba absolutamente solo y abandonado del mundo mágico y de mis compañeros de magia y como digo que con las tecnologías pues yo tampoco era un genio pues tampoco podía hacer este tipo de reuniones con ellos entonces yo me encerré en mi mundo mi burbuja me puse a trabajar con esponjas con el poco material que tenía y fueron saliendo estas cositas por suerte como digo tener material de monedas tener material estructural y demás ayuda muchísimo a a sacar más provecho a este a este material claro Diego aparte de la magia que otro que otro arte sigues o practicas el cine cuenta si claro no no cuenta tanto pero pero si me gustaría me gustaría me encanta la música me encanta ver a la gente tocar música pero soy arítmico total y me encantan los malabares si pudiera practicar otro arte serían serían los malabares pero pero lo cierto es que ahora mismo no practico ningún otro arte que no sea la magia y me parece insano me parece insano o sea yo creo que tener otra pasión es muy bueno y muy sano poder alternar y no estar siempre centrado en lo mismo claro claro porque al final perdón te interrumpí no 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 que va sigue te digo que al final es como tener un proceso creativo todavía mayor no tener como más tela de donde cortar a la hora de crear algo si vamos tienes como más puntos de enfoque para poder crear algo más exacto y hombre a ver he tenido la suerte de rodearme de gente que sí que es muy pasional con otros artes y eso es bueno yo creo que es mi vía de escape creo que es mi vía de escape al no tener yo otro arte juntarme con esta gente porque muchas veces cuando yo me siento colapsado cuando yo me siento bloqueado si tuviera ese arte ese bueno ese arte o esa otra afición me permitiría desconectar centrarme en una cosa y vaciarme pero no lo tengo no lo tengo y creo que es bastante bastante bueno creo que no es sano creo que es muy bueno tener otro tipo de aficiones como es el café de Juan Luis Rubiales que que es un mago espectacular y empezó con las caricaturas y ahora es un dibujante fascinante claro entonces es muy sano y justo cuando con él me lo comentaba me decía es que esto me ha renovado la vida y la pasión por la joder claro claro Yago ¿qué punto marcarías en tu trayectoria que fuera el parteaguas para ser quien hoy en día es Yago ¿cuál sería ese punto? irme a Mallorca mudarme dejarlo todo e irme con bueno con la cara de mi pareja y irme a Mallorca Y esa decisión esa decisión fue encausada por tensión propia vamos a cambiar de ciudad vamos a a buscar un nuevo horizonte ¿qué? No esa esto viene a raíz de que enlazamos como enlazamos ahora una crisis con otra ¿no? Fuimos en 2014 después de varios años sin tener un trabajo estable en Valencia y nos mudamos a Mallorca en busca de un futuro mejor básicamente ¿no? ¿qué ocurre? ocurre que sí que encontramos ese futuro mejor en lo laboral pero un estancamiento en lo en lo artístico y a raíz de ese estancamiento y de esa lejanía con los compañeros de de magia me 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 obligó a trabajar solo ¿vale? entonces yo dentro de de esa obligación a estar solo elegí las esponjas como mi elemento bueno mi elemento de trabajar principalmente porque es la magia que más impacto produce y de la que más enamorado estoy y y a raíz de ahí fue fue empezó a salir todo lo que lo que yo tenía dentro ¿no? porque es como decía antes nunca podía explotar mis ideas porque cuando te juntas con mis magos mejores los otros siempre tienen mejores ideas entonces cuando yo tenía una idea era y esto y esto y esto y esto y al final nunca acababas trabajando porque siempre y esto y esto y esto y a mí me cuesta mucho cuando me bombardean la cabeza de información luego centrarme en una sola cosa y en Mallorca era todo como silencio ¿no? sí que podía sentarme yo con un elemento y seguir trabajando sin tener que bueno que compartirlo con nadie más que conmigo ok qué bueno aquí fíjate cómo a raíz de una decisión personal cambia todo el panorama que envuelve a un artista ¿no? o una persona con un tema como una decisión personal por así decirlo qué bueno Yago ahora ¿cuál consideras que es tu marca personal como como Mago? o sea ese es mi sello señores ¿cuál lo consideras? yo no creo que no creo que alguien que vea que piense en mí si me conoce si Ramón me conoce piense que hay un sello ¿no? yo qué sé yo por ejemplo pienso en Mario López y veo el cigarro pienso en Juan y veo el violín pienso en Grandes Magos y tienen ese sello y yo no o sea yo yo tengo la puta esponja blandita ¿sabes? y no sé qué hacer con ella no 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 creo que tenga un sello más que ser una persona muy simpática y atractiva como se puede pero pero está por trabajar la verdad es lo pensaré seriamente entonces ¿no consideras las esponjas como tu sello Yago? ¿considera un cartomago las cartas como su sello? no como tal si no y acá yo me refiero a que bueno las esponjas son mi vida sí son mi pasión y mi motivación pero son mi sello creo que la gente cuando me vea o cuando piense en mi magia va a pensar en las esponjas sí pero yo creo que que el sello debe ser la actitud y la identidad del mago no lo que hace ¿no? correcto yo sé que Mario es como es que Juan es como es que Gea o Dani tienen su estilo ¿no? y al final lo que yo quiero es marcar un estilo ¿no? la gente puede ver y decir oye las esponjas ¿no? pero al final me gustaría que la gente me dijera oye es que hago independientemente de lo que hagas se nota que es él y sinceramente yo no encuentro ese sello a mí ¿no? en mí y tampoco es y creo que tampoco es o sea que es porque tampoco me he dejado ver como soy en persona ¿no? la mayoría me ha visto en vídeos de un minuto de 15 segundos de 20 segundos y no conoce a la persona quizá dentro de 10 años cuando cuando esté dando charlas o esté compartiendo magia con vosotros o esté aquí o allá digan hostia pues mira el tío es que es un sitio guay o no son gilipollas o es que tal o es que no sé qué digan ese es su sello que es como es o sea creo que el sello de cada mago debe de ser el ser como es ok ok sí sí al final es una bonita respuesta y es una bonita es como analogía de lo que tenemos que buscar como identidad de persona ¿no? muy bien muy bien Yago ahora alguna anécdota importante graciosa no sé alguna anécdota importante que te haya sucedido en el medio mágico congreso reunión de magos club de magos alguna anécdota que nos quieras compartir pues anécdotas divertidas o anécdotas malas la verdad que en Mallorca guardo mis mejores y peores anécdotas del mundo ¿no? por ejemplo haciendo terrazas recuerdo actuar para una una familia de Los Ángeles y y les estuve haciendo magia en el restaurante en el que estaba trabajando tal tal yo hablo muy mal inglés ¿no? pero bueno me chapurreaba ¿no? yo los juegos que tenía que hacer lo sabía decir ¿no? pick a card pop in your hand close your hand perfecto magic y y cuando acabé de actuar cuando acabé de actuar y no era el mago que hay ahora estoy hablando de hace seis años me me dieron muy buena propina y me dijeron que habían ido dos veces al castillo mágico a me y casa y que mi actuación les había gustado más que cualquiera y estamos hablando de cinco minutos en tu mesa ¿sabes? y yo creo que es uno de los mayores alabos que me han dicho jamás en la vida luego están las anécdotas contrarias ¿no? a mí me pasó una vez el el esas esas anécdotas que que te hacen que te rompen el corazón y te dejan con mal cuerpo pero te hacen mejorar como artista y y saber que nunca más en la vida volverás a cometer ese error ¿no? y fue pues pedirle a una niña que abriera la mano pero no había mano ¡guau! eso fue fue doloroso y fue me rompió el corazón porque claro la era una familia pero claro estaban todos con los brazos abajo en la mesa ¿no? así entonces cuando yo le saqué la esponja hice los jueguecitos y todo genial pero cuando yo le dije ¡oh! no sé qué y fue como fuerte 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 negotación y nunca 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 más pasó ni pasará y y luego le hice le hice magia a un a una persona ciega también en terrazas y fue complicadísimo no me acuerdo ni lo que hice pero sé que acabaron acabaron muy satisfechos y contentos he pasado por muchas situaciones la verdad por muchas situaciones muy divertidas y muy muy complicadas ¿no? y al final eso es lo que te dan las tablas y la experiencia ¿no? claro hacerle magia magia de cóctel a la gente muy hebria muy borracha y saber también marcar las 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 distancias desde el respeto y todo eso te dan muchas tablas para afrontar situaciones muy adversas ¿no? claro y saber y controlar diferentes manejos de público y escenarios más más que obviamente pues has estado parado en la trinchera del restaurante ¿no? que no es tan no es lo mismo que un show de escenario y tal estar en la trinchera del restaurante te da una variedad de ambientes de gente se genera luego está el escenario yo creo que el escenario es un mundo aparte ¿no? yo claro yo me subo a un escenario y y me sigo asustando ¿no? es como Dios esto es enorme y sin embargo veo a artistazos como Miguel Gavilán no se conocerá mucho por ahí quizá es es un mago espectacular es bajito es muy delgadito y te llena el escenario sale escena hace así ¡bum! y y de repente da igual que sea un auditorio para 3.000 personas lo ha llenado él solo ¿sabes? ¡guau! y dices ¿qué qué qué aura qué energía te transmite como para hacer ¡hostia! es me llena me deja sentar en el asiento ¿no? y y eso es es genial es genial ¡qué bonito! ¡qué bonito! ahora ¿qué técnica es la que más trabajo te ha costado dominar y por qué consideras que fue así? yo creo creo que lo que me has lo que más trabajo me ha costado dominar en cuanto a esponjas ha sido ha sido el falso depósito creo yo ha sido el falso depósito porque nunca he estado satisfecho con con ninguno ¿no? o sea al final puedes hacer esto puedes hacer a la italiana puedes hacer 200.000 falsos depósitos y después de hacer y practicar y ensayar y ensayar y practicar y hacer y grabar y verme y verme y verme y ver a otros magos bueno no no es el falso depósito es la naturalidad lo que más me ha costado lo que más me ha costado conseguir o sea hacer que una acción sea natural me explico hacer que si yo lo que quiero es dejar la esponja en la mano la acción sea dejar la esponja en la mano cuando no la esté cuando no la esté dejando y eso es lo realmente complicado es decir si yo voy a coger un rotulador la magia que tengo que hacer con el rotulador tiene que ser de la manera en la que yo cojo un rotulador en la vida normal sin embargo si yo lo que empiezo a hacer es mira voy a coger el rotulador y voy a coger la esponja ¿sabes? lo mismo con las monedas o con las cartas o con las cartas no tanto porque te da cierto margen porque son pelis más desconocidas porque la gente poco conoce de las cartas y de las esponjas pero al final la esponja la dejas en la mano o no la dejas y no tiene más misterio entonces lo que me encontró lo que me costó a mí es encontrar un falso depósito que fuera natural lo que más rabia me da es tanto con monedas como con como con cartas o como con esponjas es ver que las acciones no son naturales es decir si yo te digo toma coge una carta ¿vale? perfecto y ya está y métela y se pierde a mí esto me va a parecer mucho más mucho más natural luego la controles no la controles que si yo cojo y te digo mira vamos a hacer una cosa cogemos la carta cógela cógela ponla por ahí fíjate vamos a hacer esto vamos a hacer así y vamos a hacer que son cosas muy prácticas y muy bonitas de ver muy atractivas pero al final todo tiene que ser lo más claro posible ¿no? correcto hace no mucho estudiamos con mi compañero que que si yo hago esto y te digo mira la carta no sé si se ha visto bien con el 5 de diamante lo voy a dejar así por el medio un tiro dos así por el medio luego vemos que la mayoría me hago mezcla y cosas así ¿no? y es contraproducente o sea si yo ya te he creado la ilusión de que la carta está en el centro la carta está en el centro si yo ahora mezclo es cuando un espectador dice ah bueno se la ha metido por el centro ya ha mezclado ya puede hacer cosas ¿no? entonces ¿qué pasa? que esa acción deja de ser natural y lo mismo pasa con las esponjas ¿no? lo que más me ha costado es intentar ser natural en todos y cada uno de los movimientos que hago ok ha sido lo más difícil el mostrar que los movimientos son genuinos básicamente podríamos definirlo ¿no? comunes comunes habituales es decir que son los movimientos y gestos que tú harías normal un movimiento normal como tal ok ahora ya ¿cuál consideras que es una técnica que debe ser indispensable para cualquier mago? la misdirección correcto ¿por qué? la misdirección es la técnica que debe ser el control de la atención debe ser la técnica indispensable para cualquier mago y si tú controlas esto casi es feo decirlo ¿no? pero no importa tanto el nivel técnico que tengas pero pero bueno me parece la técnica a desarrollar por excelencia y por defecto en la magia es decir si yo quiero ser un buen mago tengo que controlar esto tengo que estudiar a Bosman y tengo que saber controlar el entorno y si controlas eso tienes muchísimo camino de hecho ok me puedes como se cortó lo de las referencias para pulir esto dijiste Bosman ¿sí? y Sliding claro claro sí también considero que es una técnica indispensable y esta pregunta es buena porque podrían pensar la mayoría de magos que vamos enfocados a lo mecánico ¿no? alguna técnica mecánica cuando la realidad hay técnicas que son mucho más complejas que se hacen pues básicamente sin un objeto en las manos pero mucho más complejas es correcto muy bonita respuesta muy bonita respuesta ya vamos casi a terminar antes de la última pregunta ¿te gustaría hacer un juego más Diego? ¿qué dices? me gustaría hacer un juego más y porque me lo me lo he me lo he preparado por aquí porque antes he hecho referencia a un juego que me había que me había marcado en lo en lo mágico y esta vez va a ser de cartas voy a bajar esto un poquito para que se intente apreciar no sé si se va a ver del todo bien así que me lo vais a decir vosotros ¿de acuerdo? tengo aquí un grupito de cartas voy a coger la moneda porque vamos a apostar vamos a apostar y tengo aquí un grupito de cartas no sé si se ve que son figuras ¿sí? figuras de color bueno de color negro pero al final lo importante son las figuras figuras y una carta diferente esta carta diferente es la distinta la que importa la que va en el centro ¿sí? entonces tenemos aquí tres figuritas más ¿no? tres figuritas negras que nos van a ayudar en esta experiencia mágica que va por aquí y ahora va a ocurrir algo fantástico va a ocurrir algo fantástico y es que vamos a apostar ¿cómo vamos a apostar? bueno muy sencillo yo voy a coger una de las figuras voy a hacer este gesto tal y que así y tú y yo me vas a ayudar vamos a apostar yo te digo la distinta siempre está al medio pero al final el que apuesta eres tú así decides apostar ¿en medio? en medio bueno yo digo que la distinta está al medio y tú te fijas hay que tener cuidado con el tema de los trileros porque fíjate ¡tachán! ¡wow! ya perdí la distinta está al medio no bueno es una opción pero bueno el concepto de perder y ganar es muy amplio sobre todo cuando juegas con un trilero porque yo te podría decir que estaba aquí en la esquina pero al final todas cada una de las cartas ¡no! son rojas porque era distinta siempre estaba en el medio esto lo has ganado tú ¡tachán! ¡qué locura! ¡bravo ya! con razón te marcó este juego con razón es una versión moderna y actualizada del juego que me marcó y es una una maravillosa rutina de de Gaby Paredas y y bueno maravilloso qué bonito juego Yago qué bonito juego de verdad mira voy a terminar con la última pregunta de la entrevista y nos vamos a las preguntas del box de la caja de comentarios Yago esta pregunta de toda la entrevista es de la es la que más me gusta porque nos abre el panorama claro como lo dijiste ahorita con el mago ¿cómo me dijiste mago que Gabilondo que te gusta que me dijiste que es bajito y delgadito Miguel Gabilán Miguel Gabilán lo voy a anotar Miguel Gabilán porque al final nos marca como una vereda de esta pregunta ¿no? para ver hacia dónde con expandir nuestros conocimientos y horizontes bájicos ¿no? Yago en el hipotético caso que tuvieras alguna reunión familiar algún evento personal privado íntimo ¿no? cumpleaños no sé una boda no sé y tuvieras que contratar a un colega para que fuera el entretenimiento del evento ¿a qué colega contratarías y por qué sería esa tu elección? Muy bien vale ¿tenéis todos para apuntar? Yo lo voy a sacar en este momento listo no vale bueno apuntar a este señor porque es bueno espectacular a Jaime Figueroa no sé si lo conocen si le suena el nombre a mí se me suena platícame es tenéis que verlo creo que no hay palabras para decirlo es una magia perversa es una magia distinta muy cómica maravilloso es un mago exacto Jaime Figueroa es maravilloso es difícil verlo hacer magia magia aunque lo encontraréis porque hace mucha comedia hace mucha comedia pero creo que siempre la magia forma parte de sus espectáculos unas veces como trasfondo y otras veces son más protagonistas pero es un artista un artista en mayúscula y si pudiera contratar a alguien serían a Jaime Figueroa y a María López si pudiera contratar a alguien para que vinieran a un evento mío serían ellos Jaime y Mario sí pues sí bueno a Jaime me suena la realidad es que no lo no lo conozco pero ahorita mismo lo googleamos y si luego hay otro mago al que admiro mucho creo que es estadounidense casi seguro que es de Amazing Jonathan Amazing Jonathan Amazing Jonathan es muy bestia ¿vale? lo digo porque yo he visto shows que han herido la sensibilidad del espectador pero me parece me parece un artista un artista también con mayúsculas y aquí en España quizás un poco desconocido y es un mago fantástico Amazing Jonathan Saúl es el wow 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 pues bueno mira vamos a dejar que nuestros amigos que nos acompañan en este momento si tienen alguna pregunta chicos para hacerle aquí a Yago los leemos y con gusto se les responde mira por aquí nos comentamos hablando claro en Estados Unidos la magia sale de la punta de los dedos y en España del corazón claro en España por algo es la catedral de la magia es muy bonito muy bonito muy poético me lo voy a apuntar aquí está sí muy bonito bueno pero solo invitamos el usa para que no sea en España en el resto del mundo sale de los dedos muy buena a ver por ahí chicos alguien tiene una pregunta que quiera para Yago a ver Joey una pregunta yo quisiera que volvieran a repetir los libros en nombre de los libros que está recomendando de esponjas de Steve Gracie me parece que dijo y el de Frank no sé quién para y para saber dónde poderlos conseguir o qué editorial es porque yo también este quiero quiero cambiar la rutina de esponjas que normalmente se presenta siempre ves lo mismo entonces yo nunca hago esponjas fíjate por lo mismo porque siempre son los mismos movimientos y yo yo este me he propuesto que el día que yo haga esponjas es porque voy a cambiar una rutina que sea original y que no sea la misma que se ven siempre entonces yo pienso que con estos libros este pudiera cambiar yo o mejorar este una rutina cambiar la rutina de que normalmente todos hacen ¿no? este de pasarla de una mano a otra y producción de esponjas o sea yo veo que no ha habido originalidad de la gente para cambiar esa rutina siempre lo mismo ok queridos ahorita le va a ver si quieres me los puedes decir llego nuevamente y los pongo aquí en el bueno lo de Steve Dudley no es un libro es un DVD es de de la marca Gosman ¿vale? de las esponjas Gosman ajá ¿vale? pues es de la de la misma marca se llama Stoolbox y viene con cuatro esponjitas y un par de gimmicks y algunas cositas y tiene un material fantástico y luego están los otros el otro libro que es de Frank García Frank García Frank García con K al final es que se ve en modo espejo creo que no se ve bien no, sí se ve bien se ve bien está en modo normal fantástico y luego está el de Surio este va a ser bastante más complicado de conseguir porque me parece que está agotadísimo pero bueno es importante también que que sepáis es el nombre del título del libro y del mago porque es maravilloso y luego están los los DVDs ¿cómo se llama? este este señor que tenía un tiene cuatro DVDs y ahora no me sale el nombre ah este Daryl la enciclopedia de Daryl exacto y la teoría de Daryl tiene está muy bien está muy bien tiene detallitos es que para mí a mí todo un material si consigo un detalle un efecto una técnica que me sirva y que le saque provecho ya me vale la pena y justo también los DVDs de Daryl están bastante bien y muy completos además porque hay movimientos rutinas y tal y también Snyder déjame comentarte igual busca el material que tiene Yago en descarga también es buenísimo me recuerdas la página en donde lo estás comercializando Yago si hay dos bueno hay un par de vídeos en Magic in Streaming Magic in Streaming Magic in Streaming como se escribe perdón creo que es así eso es punto como punto es y ahora mismo todo lo que comercializo está ahí ahora estoy igual que estoy en proceso de la página web para tener el material a la venta directamente pero tiempo a tiempo poco a poco así es Yago lo cogí con más ilusión exacto exacto ahora hablando de tu material que tienes en Magic in Streaming te gustaría que lo pudiéramos ofrecer aquí a los que nos están viendo en este momento como pues que tú se los pudieras comercializar por medio de Paypal o no sé no puedo porque no es o sea el lo podéis comprar directamente en la web en la web ok es algo ya externo a mí ajeno a mí ok ok yo no estoy tan vinculado como o sea es una web llevada por un fantástico mago que se va a hack y demás pero no es algo que lleva ya él por su cuenta perfecto perfecto yo os prometo que en cuanto tenga en cuanto tenga mi material os lo os lo facilito todo para que os podáis agarrar eso eso perfecto yago chicos tu contacto yo y así claro claro que sí yago chicos alguien más que quiera hacer quedó clara la respuesta Snyder oye el libro de magia con esponjas es de Frank García sí ok y el de Steve Gracie que es este video sí DVD ok este ¿dónde puedo conseguir estos dos perdón esto es lo que no quedó muy claro pues yo sé pero vamos en tiendas de magia debería poder conseguirlo sí o googlealo Snyder igual y sale por ahí en ebay o amazon no sé ok bueno perfecto ok ya todo claro bien perfecto listo gracias otra pregunta por ahí alguien que nos quiera hacer una pregunta más para yago en lo que alguien se anima a preguntar yago te agradezco muchísimo nuevamente amigo de verdad tu disposición el gusto de poder yo en la manera personal yo cuando ya tiene tiempo que veía tus rutinas y un hombre no yo decía de hecho cuando te anunciaron para venir a JJ el año pasado desde que se cancelara también sí sí o sea una cosa loca dije no como es pues o sea va a venir yago y era una locura y cómo está el tema por aquí pues mira ya se calmó la realidad es que sí estuvo un poquito delicado en ese momento pero ahorita bueno ya se empezó a ir con calma y todo y ya estamos de mejor ahorita en esa situación en cuanto a seguridad ya estamos pues mejor pero pues es que también depende de la zona depende mucho de la zona del país aquí en la Ciudad de México realmente hay sus zonas un poco conflictivas peligrosas pero en general en general bien pero como como que yo era allí en Sinaloa y justo un poquito más delicado pues sí mira bueno es algo que que esperemos esperemos que se haya pospuesto y que más adelante podamos ir y compartir la magia en persona sí y espera estamos queremos por ahí nosotros spoiler alert chicos a organizar también algún festival o algo y bueno ya que tenemos el contacto con los artistas con ustedes y algo pues bueno que se pueda dar en un futuro nos encantaría de una manera que no te imaginas ah mira ya nos dice Rich algo que nos recomiendes para hacer los movimientos de esponjas que os recomiende bueno mira a ver os recomiendo las esponjas de de la marca Ghostman de la calidad super soft ¿vale? luego están las regular y las ultra soft pero son bastante más rígidas que para practicar está muy bien porque te hace coger fuerza en los dedos ok pero para trabajar es muchísimo mejor tener o en mi opinión tener las la Ghostman super soft pero no acabo de entender exactamente qué me quieres decir o sea que repíteme la pregunta dice algo que nos recomiendes para hacer los movimientos de esponjas me imagino que las retenciones o los falsos depósitos sí pero naturalidad naturalidad o sea lo que te recomiendo es que dejes un poco de lado todo lo que puedan ser pases floriturescos como 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 esto o o esto porque no es algo natural yo si voy a dejar una moneda en la mano no hago esto yo si voy al supermercado y te voy a pagar y le voy a dar el dinero al trajero no le hago esto y le doy la moneda saco la moneda me la paso a mano y se la doy con la esponja tiene que ser lo mismo saco la esponja me la paso de mano y se la doy y entonces lo que lo que te aconsejo es el trabajo de la gestualidad natural es decir cuando tú te mires ¿vale? y treinta veces dejes la esponja en la mano de la misma manera y una de esas sea distinto sea distinto y tú no lo veas está hecho ahí está entonces eso es lo que lo que te aconsejo ese trabajo mecánico acostumbrar a tu cuerpo a que todos los gestos que hagas o sea a que el gesto tramposo que hagas sea igual que el gesto natural ya bonita recomendación ahí está Rich ojalá que te sirva mira tenemos otra pregunta Yago ¿cómo empezarías a trabajar en bares y restaurantes o fiestas privadas? Contratando un manager esta charla chicos les voy a comentar algo tuve cuando hice la prueba de video con Yago estábamos hablando de esta parte de los bares restaurantes y tal y es un tema que da para más de una hora o sea es un tema que habría que hacer una sesión de hecho la estoy coordinando aquí con Yago justo específica para los que estén montados en la trinchera de restaurante y esto porque Yago también tiene un camino andado muy importante y experiencia que compartir entonces si es un tema que vamos no quería mezclar la entrevista con esto y lo organizo con él y hablamos justo de restaurantes y bares si les parece porque hay una metodología atrás muy importante porque creo que tenemos mucho que aprender y compartir porque además trabajar bueno no sé si justo tiene costa o no tiene costa ¿vale? pero ¿cómo fue tu pregunta Yago? que no sé si México estáis en DF ¿no? estamos en DF si tiene costa o no tiene costa o demás pero bueno yo he trabajado mucho en costa y me parece que bueno costa hay en el interior pero me parece que podemos aprender mucho los unos de los otros de nuestra experiencia en restaurantes de nuestros sistemas de abrir una sesión de romper una mesa de presentación a un negocio o de sistemas de propinas y demás entonces yo creo que podemos trabajar y otro día pues hablar más detenidamente y con más detalle de todo este tema Sí entonces ¿les parece chicos si en la siguiente semana o en los siguientes días organizamos una charla en base a esto porque si es un tema que pues es importante tocar y lleva su tiempo también ¿les parece? ahora nos pregunta Esteban Guas por lo que pudo ver disfrutas mucho de la magia perversa ¿haces algún efecto de este tipo de magia? Hago hago algún efecto de este tipo de magia y además bastante perverso me gustaría poder hacerlo si no otro día me lo preparo y hacemos algún juego de magia perversa pero ahora mismo ojalá pudiera hacer pero bueno no estás preparado para esto ahorita no y además son juegos son muy divertidos porque juego un poco con el tema de sabéis el juego clásico de la galleta ¿no? que lo haces aparecer con otro compañante ¿conocéis? Ah sí un gar muy bueno en la magia ¿no? que sales con una tela muy grande y haces aparecer una galleta como voy a hacer aparecer a mi compañante que sale la galleta y bueno es un juego en el que luego sigo de una manera no tan habitual como se hace con los magos y me parece muy divertido ok mira aquí dice sí hago algo de magia perversa sí es bonita esa magia yo descubrí el concepto de magia perversa por una conferencia de Mario López justamente justamente y es un buen exponente de este tipo de magia ¿no? donde ya después de ahí empecé a ver el concepto de varios magos de magia perversa y es muy bonito muy interesante que por cierto Mario López acaba de abrir una página web que se llama Milagro ¿Milagro? De Milagro De Milagro De Milagro De Milagro y esto lo podéis seguir tanto en Instagram como en Facebook y a mí también que eso ya voy a subir pero podéis seguir a Mario y esa nueva página ¿por qué? bueno porque está va a empezar a publicar un contenido un contenido muy bueno muy bueno de magia original de magia no tan vista ok y ahora mismo tiene un estudio sobre de 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 con monedas y una taza y aparte y aquí es donde viene la historia para los que quieran ver un poco de magia del estilo de Mario López tiene un espectáculo completo subido a suyo por un euro entonces yo creo que vale la pena invertir en esa gran cantidad de dinero en ver esa maravillosa magia claro 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 lo voy a seguir en este momento y vamos a buscar esto de de Mario López porque si es muy interesante Mago de Rolas dice ¿alguna técnica que nos sugieras para hacer el cambio del tapón del marcador por la pelota? ¿cuál? ¿la que he hecho en el gol? sí cuando haces la transformación de la tapita por la pelota algún la voy a publicar en breve sin spoiler de momento luego si que hago alguna transferencia por ejemplo la de la segunda rutina lo que hay es un robo es decir yo robo el tapón ¿vale? o sea para los que no estuvieron realmente cuando hago la otra rutina la de la trebolita ¿vale? en la última yo robo el tapón hago una transferencia y aquí lo que hago es una transformación o sea robo la esponja a la italiana dejo la tapa aquí acabo la rutina y luego introduzco la esponja en el bol ¿no? ok perfecto y bueno ahí está listo listo Rolas ahora la última pregunta Yago bueno esta básicamente es que si tienes algún performance en youtube desde luego que si tienes varios performances hay cositas en youtube si ponéis si ponéis Yago ilusionista o Yago ilusionismo no sé con cuál de los dos está ahora mismo Yago ilusionista supongo vais a ver cositas son cositas un poco antiguas pero creo que os van a gustar si y les aseguro que si les van a gustar chicos porque yo desde ahí lo vi ya desde hace ya un tiempo y bueno son todas las preguntas Yago vamos a terminar esto te agradezco muchísimo Yago de verdad que nos compartas esto que podamos ver esta parte atrás del artista y todas estas cosas que yo les compartía cuando los contacté que la intención es pues conocer ¿no? conocer a la persona atrás de del artista de la leyenda del mago vamos y que bueno que esto lo comparta toda la gente porque al final las técnicas los juegos son cosas que pues desafortunadamente o afortunadamente ya están como en red y en línea y ¿no? entonces más allá de eso que conozcan a la persona que creó la rutina que creó el juego que conozcan al artista y por qué el artista es así ¿no? y vamos creo quedó encantado con la entrevista ojalá que te haya sentado igual ha sido ha sido fantástico y da gusto poder conversar debatir exponer y compartir tanto la magia como la experiencia como la ilusión y por lo menos hacer que si estáis viéndolo y os ha gustado y sentís ese pinchacito en el corazón y esa motivación cojáis las esponjas sin miedo y os os tiréis de cabeza a la piscina porque se pueden conseguir cosas muy bonitas porque es una magia que todavía falta mucho por explorar muy joven y tenemos muchas posibilidades de hacer que esto siga creciendo así es te agradezco muchísimo amigo te mando un abrazo desde la ciudad de México un abrazo a todos también para ti yo porque ha sido genial conocerte y espero que de verdad pronto podamos vernos en persona que lo primero de todo que la salud sea buena y que todo esto se pase lo antes posible y nada un gran abrazo a todos y lo he pasado genial muchas gracias ya sabes cuando vengas a México aquí en la ciudad tienes tu casa vamos por unos tacos y cerveza no me lo digas dos veces de una de una te mando un abrazo amigo muchas gracias por todo estamos en contacto quedamos pendiente con la charla de restaurantes porque te aseguro que es muy importante también y me gustaría compartir y debatir contigo las técnicas y experiencias que tenemos fantástico perfecto lo apuntamos y pronto lo hacemos de acuerdo amigos saludos gracias nos vemos bye